Falleció la actriz de doblaje Vicky Córdoba. El mundo del doblaje se encuentra de luto nuevamente. En esta ocasión se trata de Victoria Marta Romero Córdoba, más conocida como Vicky Córdoba. Vicky nació el 22 de diciembre de 1965. Inició su carrera como intérprete en los años 80 y como actriz de doblaje en los años 90. Durante su carrera le dio vida a personajes como Clara Bella, fue la voz cantada de Mary Poppins, Mamá Osa en Goldillocito, Señora Bouquet en el segundo reblaje de Willy Wonka y su fábrica de chocolate, entre muchas otras voces. Participó en los temas de entrada de Los Caballeros del Zodiaco, Barney en la Gran Aventura de la Película, Los Picapiedra, entre otras. También fue corista de varios cantantes como José José, Armando Manzanero, Laura Flores, Eugenia León, entre muchos otros. Desafortunadamente falleció el 17 de febrero de 2024 a los 58 años, luego de 34 años de carrera. Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. Además de actriz y cantante, también fue psicoterapeuta. No, 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 aguarden, escuchen.